Ah, vidas de película, la que la toma está en tu lugar No es lo que quiero, pero quiero tu boca El destino dota, lo mejor es de suerte Y de una cosa que no se nota Pero se pierda, aquí se hizo el no-no Hay banca, el pez por la boca, el gozampo por la zaca Llevo en una vida franca, casi una década entera No más violación a lo que escribo si me escapa Si no de chocó mirando a través del cristal ¡Panemos ciego, no juro! Pero si además está negro al lado, poniendo los beats Lloran los ocho segundos sobre ese toro Sobre seguidos, casqueras, sus trincheras Hemos cruzado de noche, nuestra luz plena La cosa es importante, donde narramos historias malas Más que cantante, libero en mi mente y para el corazón Lo hacemos con sazón y no con detergente No es para lentes, la cabeza no se caer No has entendido nada de lo que he dicho, son 1, 2, 1, 2 Sin corona ni centro, es el regreso del rey 1, 2, 1, 2 Mind check, mind check Me estuviste tan cerca y ya solo tú Mira, yo rapeaba y ni sabía que otro rapeaba Aquí hemos estado desde siempre, somos el chiste No cobramos el corneo, nos quedamos en la esquina Hombre sin cintos, extinto sin poder A las letras que se me acumulan en un corto a oscuras No intento subirse al ritmo de ninguna Si objetivo es que suene, lo que lo suene No has visto nada, nene Y vas hablando de bobadas La forma se te acaba, si es que no escribe se puede Subir con papas y cacimba Mis frikis, a la culo y con bomba La vida a veces estorba, de la otra dice rumba Lengua de machete, busca y calabela ¡Ah! Símí símí, ah! Símí, yeah, símí, yeah 1, 2, 1, 2 Mind check, mind check ¡Ah! Símí símí, yeah, símí, yeah, símí, yeah Bueno, no me nickele, no sé qué es el leve ¡Ah! Símí símí, yo, símí, yeah, símí 1, 2, 1, 2 Mind check, mind check प्वít ð! ¡Ah! Símí símí, oh, símí, yeah, símí, yeah Me estuviste tan cerca y da solo tú ¡Gú, símí símí, oh símí, yeah, símí, yeah!